muy buenas chicos como están sean bienvenidos amigos bien estamos en otro capítulo más de guinching impact y este vídeo grabó un poco tarde una disculpa pues bueno ayer me tenía dolor de cabeza muy muy fuerte y pues bueno me tuve que me tuve que abstener de hacer streaming la noche así que un poquito de disculpas pero bueno os traigo este vídeo que ya algunos ya lo han de haber empezado a hacer el evento pero bueno os traigo cierta información donde vamos a tener protogemas y sobre todo 160 protogemas 160 siempre 2 de más si es que usted después de ver este vídeo rápidamente todavía siguen funcionando los enlaces los enlaces voy a dejar aquí en la parte de abajo de la descripción de este vídeo y obviamente también el código de las protogemas que también ya lo puse hace un tiempo es decir hace como dos horas oa más lo puse en twitter lo puse en youtube y o también en el disco por si no sabe dónde encontrarlo y de tomó se lo voy a poner en pantalla bien primero empecemos con el evento de songly vale y se llama el evento de las reliquias de tian vale que básicamente nos van a dar una estatuilla del tamaño de songly que obviamente no la tengo en pantalla pero bueno es una estatuilla cualquiera al final de cuentas no nos interesa la estatuilla para poder participar esto va a ser desde el día 20 hasta el 2 de enero o sea que va a durar bastante tiempo más de una semana con lo cual da suficiente tiempo para sacar esas protogemas que serían 40 rango de aventura 10 o superior así que hay que jugarle un poquito para poder sacarlo nos van a dar como recompensa después de haber es el evento que el evento es súper sencillo 40 protogemas 20 mil demora y tres libros de aventura del metro de 33 simplemente vamos a darle aquí nos van a pedir que nosotros descubramos como tal cada una de las cuatro reliquias obviamente vamos a ir marcando cada una nosotros vamos a ir descubriendo las pistas rápidamente muestra pantalla cuáles son para que no se usted se confunda la primera va a ser el gallito vale damos para atrás vale la segunda va a ser como se llama la segunda va a ser esta mascarita de aquí la tercera vale la tercera mascarita obviamente para poder desbloquear cada una de ellas tienen que darle clic a las pistas con una sola pista que usted le de ella suficiente vale le da aquí en este clic en este mural yo pues obviamente saque las cuatro porque no sabía la primera vez pero me da otra cuenta si no sé que la primera de ahí es la la tercera objeto es esta cosita que está en el cuarto posición vamos al último vale porque de ahí nos vamos al evento principal de este vídeo la número 4 vale que sería la segunda estatua así como el mono con unas manos así medio rara vale y bueno simplemente cuando termines esos cuatro les un poquito la historia lo que dice sonic nada que ver o sea realmente irrelevante vale damos recoger recompensas y obviamente nos va a dar nuestras recompensas en la parte de aquí hay dejo el código por si alguien quiere tras hacerlo a través del celular o bueno o también les voy a dejar el link en pantalla por si quieren venir aquí a la página donde simplemente le tienen que dar clic para iniciar bien posterior de ello chicos en mi canal les dejé por ahí un pequeño meme vale que es tranquilo viejero no te preocupes por no poder darme mi arma oficial mis constelaciones obviamente yo no le pude dar el arma ni constelaciones igual ya estoy acostumbrada a vivir entre pobres es alguna frase que bueno todo el mundo sabe y aquí ya os dejo el código vale este código que están viendo en pantalla voy a ser un poquito más grande por aquellos que no lo que alcancen a ver y ahí lo pongo en pantalla metiendo este código en el genshin gif vale automáticamente ya usted va a poder como se llama cambiarlo tomo voy a dejar el link ahí de genshin gif para que usted pueda cambiar ese código vale así que son 60 proto gemas con lo cual ya tenemos 40 y 60 tenemos 100 proto gemitas por ahí vale y ahora si nos vamos al evento principal vale el evento principal de este vídeo que es el de rosas y mosquete que obviamente os pido una disculpa porque bueno no podía haber hecho este vídeo por eso lo hice doble es decir dos eventos en uno vamos a tener rosas y mosquetes como jugar bueno aquí va a venir toda la información no la voy a poner toda porque no quiero alargar muchísimo el vídeo solamente quiero informarles que ya está el evento es decir el día 21 al día 8 de enero del 2024 los requisitos hay que ser de nivel 20 haber completado la misión de canción de dragón y la libertad y obviamente para una mejor experiencia haber completado la misión de arconte capítulo 4 más cara de los culpables decir la última la última adiós la última misión de arconte y también haber terminado la de raid imperial te humbrosa a todos y la visión legendaria furina animula choragi esto que quiere decir para que usted pues obviamente ya sepa quiénes son los personajes me imagino que el de raiden es para conocer a yaka y a y a yato que son dos personajes que salen de ahí además de yo y milla y obviamente en el caso de furina pues bueno para conocer más a furina y o no nos hagan mensajitos este furina pero recuerden que también no es necesario que usted haga esas misiones automáticamente con dar al botón de continuar ya usted puede participar este evento va a traer cuatro tipos de juegos zona de tiro de intercepción sentir centesimal a mil pies luces fantásticas efectos realistas expulsiones extrema y escuadrón ingenioso completa los distintos modos de juego para obtener cupones teatrales y quino monedas vale obviamente recolectar estas monedas vamos a poder cambiarlas por todo lo que está aquí que son el arma sobre todo tengan mucho cuidado esta arma de no dejarla pasar para aquellos que somos free to play y queremos ponerle un arma navia que le sirva bueno esta arma puede funcionarle bastante bien a navia porque da muchísimo ataque y la recarga de energía sin en la recarga de energía no va a ayudar muchísimo navia recuerden que navia con 120 de ataque según la prueba con 120 de ataque de daño crítico va bastante bien con lo cual si lo prometo un poquito más de recarga va a estar tirando bastante su ultimate con lo cual va a generar las reacciones elementales de geo bastante más rápido con lo cual va a terminar generando sus balas que pueden ser hasta un máximo de 6 y éstas van a generar muchísimo daño los eventos de las protogemas no necesario que vayan a los eventos haciéndolo lo más difícil posible para que nada más a protogemas lo más importante saquen la coronita y lo demás pues bueno lo pueden conseguir en el juego sobre todo si pueden sacar los libre experiencia pues adelante si no lo puede sacar no pasa nada los materiales igual por ahí nos están dando una receta de comida esta última de la esquina que bueno los vídeos no alcanza para allá y obviamente dos ítems para poner en la tetera así que pues nada de esos pues algunos y son para sirven para personajes pero otros simplemente para ponerle recordar ese evento bien cómo se juega cada uno de los siguientes juegos bien vamos a hacer lo siguiente vamos en este caso el tiro al blanco yo creo que es lo más facilito en algún momento hemos jugado algún shooter así que no nos vamos a complicar la vida vamos a tratar de matar a los y dicho lo más fácil es un evento que me interesa por cierto vale hay diferentes elementos que se pueden romper como son estos que están aquí arriba los que no se pueden romper obviamente si se pone algún enemigo detrás de ellos pues no lo vamos a poder romper de ahí tenemos el siguiente evento luces fantásticas y efectos realistas básicamente es el típico evento de batalla no hay que meternos en tanta bronca golpear golpear matar matar golpear golpear matar matar vamos al tercer evento que es el de expulsión de frema extrema esta pues van a poder participar entre diferentes compañeros con lo cual tú y tus amigos tendrán que competir en una carrera por los estabilizadores de imagen lleva tu zona objetivo todos los estabilizadores de imagen que puedas en el tiempo establecido o sea básicamente es el juntamos muñequitos en una zona y si tú juntas más que los demás pues tú ganas así que nada chicos ese es el tercer evento obviamente van a salir con algunas cositas aquí obviamente le van a dar algunos ítems para poder hacer el evento con lo cual no lo va a ser más fácil bien venga la última encuadre ingenioso vamos a hacer básicamente tomar algunas fotitos y generar pues básicamente como una especie de película me imagino que tú ya viene predefinido solamente tenemos que ir a las zonas que nos pide tomar la fotito y el sistema automáticamente nos va a hacer me imagino el diseño de la de la peliculita después de eso pues vamos a verla y pues apreciaremos que tan bonito nos queda y nada chicos ese es todo el evento espero haya servido espero haya servido mi información lo más rápido y precisa posible yo si bien me despido y nos vemos hasta la próxima bye